Gracias, Yvette. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos. Gracias, Yvette, nuevamente, de Software Guru, por la introducción. Vamos a arrancar con este webinar que tiene como título Custodios, el corazón del gobierno de datos. Voy a compartir con todos ustedes un punto de vista respecto a los custodios de datos, que desde mi punto de vista son el corazón de cualquier iniciativa de gobierno de datos que pudieran tener en sus organizaciones. La agenda del día de hoy son estos tres puntos que vamos a revisar. Es custodia de datos y gobierno de datos, y cuál es su relación. Los diferentes custodios de datos, donde estaremos revisando los diversos tipos de custodios de datos que intervienen en una iniciativa de gobierno de datos. Cabe mencionar que no necesariamente en su organización se requieren todos los tipos de custodios que vamos a estar revisando aquí, pero es bueno conocerlos para que tomen la mejor decisión al momento de implementar un esquema de custodia de datos. Y finalmente, compartiremos algunas de las consideraciones a tener en cuenta al implementar la custodia de datos. Los datos son importantes para casi todas las organizaciones. Por eso, muchas de ellas hacen esfuerzos por implementar un gobierno de datos, y un componente vital es la custodia de datos, y en específico, los custodios de datos. En este capítulo vamos a ver las definiciones de ambos conceptos. Quiero iniciar respondiendo la pregunta de qué es gobierno de datos. Pues bien, se trata, hay varias definiciones, pero se trata del ejercicio de la autoridad, control, y toma de decisiones compartidas sobre la gestión de los datos como un activo. Está más relacionado con establecer roles y responsabilidades que con los datos en sí mismos. La definición simple que me gusta es la que está en el último párrafo, y que dice que es el proceso de gestionar y mejorar los datos para beneficio de todos los interesados. Ahora bien, ¿qué es custodia de datos? En inglés, la custodia de datos se hace, se refiere en toda la literatura como data stewardship. La traducción al español de la palabra steward tiene dos significados principales si utilizamos cualquier traductor. Habla de mayordomo o de administrador. Y la acepción de custodio no aparece en realidad como una traducción 100% válida. La traducción más certera sería decir administrador. Pero puede generar confusiones por la acepción que tenemos en el español de esta palabra dentro de nuestras organizaciones. Así que en lo personal, a mí me gusta más utilizar la palabra custodio, y será así como estaré haciendo referencia a lo largo de todo este webinar a los data stewards, por si a alguien le interesa buscar, aquí está la palabra, aquí data stewardship. Por si buscan más literatura en inglés, bueno, así es como la van a encontrar. ¿Qué es el gobierno de datos? Cuando damos charlas sobre gobierno de datos, pedimos al inicio que levanten la mano las personas que consideran que se hace gobierno de datos en sus organizaciones. Generalmente obtenemos respuestas divididas. Algunos indican que en sus organizaciones no se hace esta actividad de gobierno de datos o de custodia de datos, y otros afirman que sí se hace. Después de este ejercicio que hacemos con los asistentes, siempre comentamos que la respuesta correcta es que todas las organizaciones hacen gobierno de datos de una manera informal, a veces de manera ineficiente, y a menudo de manera ineficaz, pero hacen gobierno de datos. Y la buena noticia de todo esto es que lo pueden hacer mejor. ¿Qué beneficios tendría mi organización al formalizar la custodia de datos? Pues, estos son algunos, entre los que podemos mencionar, es contar con un nombre del dato estandarizado, así como tener su definición, sus reglas de cálculo, cuando así corresponda. También tener clara la ubicación física del dato dentro de los sistemas y nuestras bases de datos. Y lo que, desde mi punto de vista, es más importante, contar con un propietario de datos y un custodio de datos identificado y asignado. Las organizaciones tienen varios incentivos por los cuales deciden formalizar la custodia de datos. Aquí presentamos algunos de ellos. Desde la trinchera de seguridad de datos, que sería esta, para identificar aquellos datos sensibles y asignar calificación de seguridad como información reservada, información de uso interno, información confidencial, información de uso público, etc. En lo que se refiere a calidad de datos, para poder realizar el análisis de la causa raíz, que nos permita mejorar la calidad de nuestros datos y poder determinar los requerimientos de calidad de los datos en contexto. Para explicar la palabra contexto, o a qué me refiero cuando digo datos en contexto, comparto con ustedes este ejemplo. Estuve en una empresa departamental donde tenían un sistema de mesa de regalos. Ahí el campo nombre podía tener valores como familia Pérez o doctor Luna. En este caso, la calidad de los datos del campo nombre era correcta dentro del contexto de una mesa de regalos. No era así cuando utilizaron esta misma información en una iniciativa de MDM cuando estaban buscando identificar al cliente único. A eso me estaría haciendo referencia cuando digo datos en contexto. Si estamos hablando de datos maestros, nos permite identificar los atributos que permitirán a una iniciativa de MDM, como había mencionado hace un momento, la resolución de identidades o crear las reglas para los datos maestros. En el ámbito de data warehousing, por ejemplo, puede apoyar en la identificación de datos de referencia o catálogos a utilizar. Las reglas de transformación para unificar tipos de datos o valores de varios sistemas. El ejemplo clásico sería el del género. Cuando podríamos tener un sistema donde uno y dos se utilizaría para hombre y mujer respectivamente. En otro sistema se utilizaría H para hombre, M para mujer y finalmente en un tercer sistema M para masculino y F para femenino. Todo esto se podría resolver contando con custodios de datos y con este tema bien definido dentro de nuestras organizaciones. También, si estuviéramos en un, con el reto de crear un nuevo sistema, pues nos estaríamos beneficiando al tener formalizada la custodia de datos porque vamos a tener claras las reglas de negocios, vamos a tener los modelos de datos completos y precisos y esto sería la base para codificar correctamente algo en nuestro sistema. Para reforzar el tema de beneficios de la formalización de la custodia de datos, quiero poner en su mente esta situación donde no existe la custodia de datos formalizada. Piensen en una reunión en su organización, en cualquiera de las organizaciones a las cuales pertenecen, los que nos están escuchando, en la cual van a tomar ese día decisiones muy importantes basadas en las ventas de la empresa. Y alguien presenta, digamos, estas cifras del mes anterior y digamos que dice que son 100 pesos. Luego, alguno de los demás asistentes en esta reunión levanta la mano y dice que la cifra que tiene para ese mismo concepto de ventas del mes anterior es 105. Alguien dijo 100 y luego alguien dijo 105. ¿Qué creen que pasa con el objetivo de esta reunión? Pues lo que va a pasar es que el objetivo de la reunión va a quedar en el olvido y vamos a pasar a una reunión donde vamos a estar discutiendo las fuentes de información que se tomaron, las condiciones o filtros que se aplicaron y se fue al caño, digamos, el objetivo de nuestra reunión. Bueno, esto es lo que podemos obtener si tenemos una custodia de datos, ¿no? Evitar situaciones como la que les contaba. Con una custodia de datos formalizada pues se tiene un custodio de datos con la autoridad para tomar decisiones sobre los datos y lo único que tendríamos que hacer es preguntarle y en caso de que el custodio no tuviera la respuesta pues sería él el único responsable de investigar dentro de toda la organización y tocar las puertas que tenga que tocar para encontrar la respuesta correcta. De esta forma evitamos que cualquier otra persona tome una responsabilidad que no le corresponde. La figura de gobierno de datos y custodia de datos generalmente la representamos con esta pirámide con tres niveles. Con un soporte de tecnologías de la información en la base y con una oficina de gobierno de datos que corre a todos los niveles de la pirámide que vemos aquí del lado izquierdo que es esta que marco aquí. En la punta de la pirámide se encuentra el comité ejecutivo de dirección. Algunas de sus funciones básicas son proveer el financiamiento para el gobierno de datos y encabezar el cambio cultural que requiera la organización por una iniciativa como esta. Al centro de la pirámide tenemos la junta de gobierno de datos que es quien toma las decisiones acerca de cambiar el uso que se da a los datos, mejorar la calidad de los datos y decisiones relacionadas con asignación de recursos económicos y de personal para resolver incidentes. Y ya en la base tenemos el consejo de custodia de datos. Este es dirigido por el coordinador de custodios de datos que puede ser al inicio el gerente de gobierno de datos que dirige esta oficina. Pero idealmente formaría parte de esta oficina. O sea, no tendría que ser quien dirige esta sino sería un integrante de esta oficina. Otra cosa a mencionar para este nivel vamos a entrar más adelante en detalle pero lo que me gustaría mencionarles aquí es que la asignación de los custodios de datos de negocio a este consejo depende de la estructura de cada organización y a la complejidad de los datos que se quieran gobernárselos les va a quedar más claro más adelante en otras láminas. Decimos que los custodios son el corazón del gobierno de datos que es el título de nuestro webinar ya que en mi experiencia pues me ha tocado ver organizaciones que se embarcan en proyectos de custodia de datos o de gobierno de datos únicamente con este nivel y han llegado a buen término digamos han logrado ser razonablemente exitosos en su iniciativa pero no me ha tocado ver ningún caso ninguno solo que únicamente teniendo al comité ejecutivo de dirección y a la junta de gobierno de datos hayan logrado hacer una iniciativa de gobierno y custodia de datos exitosa. Otro punto a revisar en esta lámina son estos números que pongo aquí. En estos estos porcentajes hacen referencia a la cantidad de incidentes y temas que se resuelven en cada uno de los niveles. En el nivel del consejo de custodia de datos se estima que se resuelvan entre el 80 y el 85% de todos los problemas relacionados con datos que se presenten en esta estructura. En este nivel habrá cosas que no se logren pero estimamos que es algo menor al 20% son decisiones que se tendrán que escalar a este nivel intermedio para que se puedan resolver de la mejor forma. Y ya algo menor al 5% de acuerdo a estadísticas que se mencionan en varios libros y en varia literatura hablan que únicamente algo menor al 5% de los incidentes y temas presentados en este comité se estarían resolviendo hasta ese nivel. En la base de la pirámide como les contaba está el consejo de custodia de datos. Es ahí en ese nivel donde se encuentran los diferentes tipos de custodios que vamos a revisar a continuación. En esta gráfica estamos haciendo una radiografía de los dos niveles más bajos. Aquí está la junta de gobierno de datos y aquí está el consejo de custodia de datos que está representado por esta línea así punteada. Vamos a ir revisando primero la junta de gobierno de datos. ¿Quién conforma la junta de gobierno de datos? Pues hay generalmente un patrocinador de negocio ¿Quién sería? Pues digamos que generalmente quien toma este rol es quien más sufre dentro de la organización por obtener la información. Puede ser el director de operaciones el chief operations officer puede ser el director de finanzas el CFO o si ya la organización es lo suficiente madura tendría tal vez este rol del chief data officer. Esos serían los patrocinadores de negocio. El patrocinador de TI generalmente es el director de sistemas o CEO. Después tenemos a los propietarios de los datos. Estos son los representantes del área de negocio quienes poseen la autoridad para tomar decisiones respecto a temas relacionados con los datos dentro de lo que va a ser su área de dominio. Es la persona que designa a los custodios de datos de negocio. Y finalmente compartiendo digamos este gerente de gobierno de datos se mueve en estos dos niveles. Aquí lo voy a describir formando parte de la junta de gobierno de datos. es la persona disculpen es la persona asignada tiempo completo para dirigir la oficina de gobierno de datos. Digamos que si tuvieran que embarcarse en en esta en este tema de custodia de datos este este rol y este otro que ahorita les voy a contar que es el coordinador de custodia de datos serían tal vez las únicas funciones nuevas dentro de la organización. Todas las demás todas las cosas de los custodios ya se realizan hoy en sus organizaciones y lo único que tenemos que hacer es formalizarlas. Vamos a continuar ahora con el consejo de custodia de datos. Este está compuesto por el coordinador de custodia de datos que es el encargado del día a día de los esfuerzos en temas de custodia de datos. Su responsabilidad se puede dividir en categorías así como de liderazgo en la gestión de la custodia de activos y en la medición y recolección de métricas que van a servir para que después podamos determinar el impacto que está teniendo nuestra iniciativa de custodia y gobierno de datos. Luego viene ya el custodio de datos de negocio. Él es el representante de un área de negocio específica responsable de la calidad de uso y el significado de los datos de esta área. El custodio de datos hace recomendaciones sobre los datos a este propietario de datos que tenemos aquí. Él es el que hace las recomendaciones. Si bien el custodio de datos es un especialista en su área de dominio, pues es, digamos, es poco probable que conozca todos los datos. Pero lo que sí debe tener claro es conocer con quién hablar dentro de la organización para obtener la información que necesita para cumplir con su rol. El custodio de datos tiene la autoridad de solicitar tiempo de las personas de la organización para obtener la información que requiere. No es, hoy, ¿qué pasa en las organizaciones cuando no está formalizado? Alguien del negocio viene y tal vez le pide un favor a alguien de TI para que le ayude a obtener tal dato, a responder tal pregunta técnica, pero casi siempre lo manejamos a nivel de un favor, oye, échame la mano, ayúdame aquí. No, cuando ya formalizamos esto, este custodio de datos tiene esa autoridad y tiene la autoridad para solicitar tiempo a las personas para que lo apoyen en obtener la respuesta a lo que está buscando. Luego vienen los custodios de datos de dominio. En general se asigna, lo vamos a ver también más adelante, se asigna a un custodio de datos de negocio por área de dominio. Ahorita vamos a ver las áreas de dominio en otra gráfica que se los va a dejar mucho más claro. Pero pasa con datos, pero hay datos, digamos, como en el caso de clientes, que tal vez está relacionado con varias funciones de negocio. Por ejemplo, les decía como la parte de clientes. Una posible forma de resolver este tema cuando dos custodios de datos son responsables de una misma entidad como clientes, lo que se sugiere es crear o asignar un custodio de datos de dominio que va a ser el custodio de los datos compartidos. Y va a ser el responsable de identificar las funciones de negocio que participan y lograr los acuerdos para hacer los cambios en los datos que se requieran. Existen otros dos tipos de custodio que no forman parte de esta figura, de estos niveles que habíamos puesto, se están fuera. el custodio de datos de proyecto y el custodio de datos técnico. El custodio de datos técnico, ellos dan soporte a sistemas específicos, a aplicaciones, manejadores de bases de datos o son especialistas en procesos técnicos como pudieran ser MDM o ETL. El custodio de datos técnico es la persona a la que buscamos para entender cómo los datos son creados, cómo son manipulados, almacenados y trasladados entre los sistemas y las aplicaciones. Son asignados directamente por TI y es responsable de dar una respuesta de manera oportuna desde el punto de vista técnico al custodio de datos de negocio. Y luego puede existir custodio de datos de proyecto. Idealmente el custodio de datos de negocio que es este rol debería estar presente en todos los proyectos importantes de la organización para dar soporte y apoyar a la toma de decisiones y resolver preguntas respecto al significado uso, calidad, requerir reglas de negocio de los datos. Lamentablemente en las organizaciones muy grandes pues esto es prácticamente imposible. Y bueno imaginen tener en una organización muy grande donde tienen cientos de proyectos pues sería prácticamente imposible que un custodio de datos se partiera en tantas o tuviera el tiempo suficiente para estar en todas las reuniones de negocio. Entonces lo que se hace es nombrar un representante del custodio de datos de negocio que sería el custodio de datos de proyecto. Sería algo así como su embajador, como el embajador del custodio de datos de negocio en todos los diferentes proyectos. Cosa importante nada más para recalcar aquí es que el custodio de datos de proyecto no toma decisiones. Él no tiene autoridad para tomar decisiones, él solamente informa al custodio de datos de lo que está pasando en los proyectos en los cuales está presente para que el custodio de datos sea el que tome las decisiones o prepare los argumentos para presentarlos al propietario de datos. Así es como vamos con con esta parte. Ahora, ¿cómo es que interactúan? ¿Cómo es que son las interacciones entre los diferentes tipos de custodios que revisamos en la pantalla anterior? Pues bueno, miren, primero el custodio de datos de negocio que está aquí debe tomar en cuenta las necesidades de los interesados de negocio o de los stakeholders en todas las decisiones asociadas a los datos. Ahora vamos a ir revisando este diagrama teniendo como el actor principal de todas las interacciones al custodio de datos de negocio. El custodio de datos técnico ya les había contado recibe y responde preguntas tanto del custodio de datos de negocio como del custodio de datos de dominio que les había contado que es el custodio de los datos compartidos. El custodio de datos técnicos ya tiene dentro de sus funciones atender este tipo de peticiones. Como les decía anteriormente ya no es un favor ya no es un favor que nos hace el área de TI en apoyarnos a eso. Luego tenemos al custodio de datos de dominio que trabaja con diferentes custodios de datos de negocio para llegar a un acuerdo en qué se va a hacer con los datos que son compartidos por varias áreas de la organización y obtener los mejores acuerdos para beneficio de la organización. Les contaba de los custodios de datos de negocio que tendrían que estar presentes en todas las reuniones donde se trata el tema de datos. Bueno, pues aquí está el custodio de datos de proyecto es, les decía, el embajador en los proyectos del custodio de datos de negocio quien no toma decisiones. Eso hay que recalcarlo mucho porque podríamos tener un custodio de datos de proyecto que empieza a ganar como mucha experiencia, se empieza a sentir muy confiado y trata de tomar decisiones por su propia iniciativa y eso no es algo correcto. Y finalmente tenemos un custodio de datos operacional. Estos son quienes están en la trinchera trabajando todos los días con los datos y con los sistemas y que pueden de primera mano ayudarle al custodio de datos a la explicación de los problemas o de las áreas de oportunidad que se pudieran tener respecto al manejo de los datos. Con esto que les contaba pues bueno ¿cuáles podrían ser los beneficios? De contar nuevamente recalcar el beneficio de los custodios de datos de negocio. Pues bueno básicamente uno de los primeros es que tenemos que responder una sola vez las preguntas ya que el custodio de datos de negocio se encargará de compendiar todas las preguntas que se vayan generando y las puede poner en un sitio donde toda la organización puede tener las respuestas que necesita o que el mismo custodio tenga sus preguntas frecuentes y cuando lo consulten solo tendría que buscar en su base datos de preguntas y no gastar tiempo investigando una y otra y otra vez la misma pregunta. También tiene la autoridad formar para la toma de decisiones relacionadas con los datos. Ya no habrá personas tomando decisiones que no les corresponden o vamos a experimentar alguna parálisis o algún vacío en la toma de decisiones en algún proyecto o en la organización porque nadie quiere ponerse ese trompo en la uña. Nadie quiere tomar esas decisiones de los datos. También vamos a tener un proceso repetible y consistente para realizar cambios relacionados con los datos y el último beneficio que veríamos es el prevenir sorpresas relacionadas con los datos y la falta de credibilidad que pudiéramos tener dentro de la organización. Aquí miren tenemos el consejo de custodia de datos que es la base de la pirámide. Idealmente el consejo de custodia de datos debería estar formado por custodios de datos responsables de diversas áreas de dominio que no se comparten entre los diferentes custodios como es este caso que les estamos presentando. Por ejemplo, yo tendría un custodio de datos de negocio que es responsable de toda la información del cliente o un custodio de datos de negocio que es responsable de toda la información geográfica en este caso sería país y región que se tiene dentro de la organización o este custodio de datos de negocio que es responsable de toda la información contable que así pudiéramos seguir. Les decía desafortunadamente las organizaciones pues son más complejas de lo que que algo como esto y lo que normalmente pasa es esto de acá. Este es un ejemplo que pudiera estar más cercano a la realidad de muchas organizaciones. Aquí decimos que los custodios de datos de negocio están a nivel atributo. lo pueden ver aquí. Y ya ya hicimos un zoom de esos y ya estamos a nivel de atributo. En este ejemplo digamos que este custodio de datos de negocio de la entidad cliente es responsable de estos tres campos y este otro custodio de negocios de la misma entidad cliente es responsable del atributo cuatro y cinco. Lo que se recomienda aquí cuando pasa esto cosas como esta que pudieran estar aquí con el cliente o como proyecto es designar un custodio de datos de dominio que él sería quien va a administrar o a custodiar todos los datos compartidos para que no tengamos problemas aquí porque ¿qué creen que podría pasar en esta situación? Pues probablemente estos custodios de negocio cada uno digamos que jalaría agua para su molino cuando se tomaran decisiones y podríamos llegar a experimentar pues parálisis en la toma de decisiones entonces para evitar este tipo de conflictos como el que se presenta aquí es que se designa en común acuerdo a un custodio de datos de dominio se recomienda que sea una persona de la estructura de la oficina de gobierno de datos o alguien alguno de los custodios alguno de estos dos pero que fuera reconocido dentro de la organización como una persona imparcial y objetiva porque en él van a recaer la última decisión respecto en él haciendo cabildeo con estos custodios de negocio por ejemplo poniendo el caso del cliente él irá y consultará a estos dos custodios de datos de negocio cuando se tenga que hacer alguna modificación en la parte del cliente pero la última decisión la tiene él aquí vemos también las interacciones de los custodios de datos de negocio y la cadena de información aquí tenemos a nuestro custodio de datos de negocio que hay una cadena de suministro de información por ejemplo en un tema de business intelligence y data huera cuando tenemos nuestro sistema de origen este custodio de datos de negocio trabaja con el custodio de datos técnico para conocer cuáles son las tablas cuáles son los sistemas cuáles son todo ese detalle que se necesita y trabaja con el interesado de negocio para entender cuáles son sus necesidades después cuando ya estamos en la etapa del ETL pues tal vez trabaje también con el custodio de datos técnico para entender qué es lo que se cómo se hizo o qué es lo que se tiene que hacer en esta etapa seguimos haciendo en nuestra parte de ETL sigue trabajando el custodio de datos técnico y ya cuando tenemos la información que pasó de este sistema de origen a este data warehouse pues traemos tal vez a los interesados del negocio para validar si la información que dejamos aquí corresponde a lo que estaba aquí y tiene su visto bueno también estaría ya cuando estamos presentando por ejemplo un dashboard pues el custodio de datos técnico nos estaría explicando de dónde se están tomando esta información esta gráfica de dónde salió estos datos de dónde salieron y se estaría validando con los interesados de negocio así es como va trabajando el custodio de datos de negocio está presente en toda la cadena de suministro de información como veíamos en diagramas anteriores los custodios de datos técnicos no forman parte del consejo de custodio de datos propiamente en este diagrama quiero dejar claras las funciones que tendría un custodio de datos técnico voy a poner dos ejemplos el primero que es este que marco aquí el ejemplo de las fechas de nacimiento para que no se me olviden están los dos en este este es un sistema de tarjetas de crédito digamos y el custodio de datos de negocio observa una distribución incorrecta sospechosa de las fechas de nacimiento de los tarjetavientes el custodio de datos técnico bueno el custodio de datos de negocio le pregunta que observa esa distribución sospechosa el custodio de datos técnico se investiga y lo que hace es explicarle esta anomalía y le dice fíjate que en el sistema anterior pues no se guardaba la fecha de nacimiento solo guardábamos el mes y el día de nacimiento y convertimos ese sistema lo migramos y como no teníamos la fecha pues definimos se definió en alguna reunión que lo que se iba a hacer era poner el día 31 todos iban a ser el día 31 o el día 30 o el día 28 entonces si yo había nacido en febrero pues todos éramos de del 28 de febrero o si yo había nacido en diciembre todos éramos del 31 de diciembre eso es lo que explica y eso es lo que podría ser el custodio de datos técnico respondiendo a preguntas que tiene el custodio de datos de negocio otro ejemplo pudiera ser un sistema de seguros pongamos en una en una compañía de seguros donde haciendo un análisis el custodio encuentra digamos 4000 diferentes tipos de autos ¿no? los tipos de autos serían pick-ups se dan camioneta el custodio y eso pues y esto son demasiados ¿no? yo no esperaría tantos valores diferentes entonces le pregunta al custodio de datos técnico el custodio de datos técnico investiga ya sea que tenga esa respuesta previamente o en ese momento lo investiga tiene la cuando ya tiene la respuesta va con el custodio de datos de negocio y le explica que ese campo puede poner un texto un texto libre que ahora el sistema no lo utiliza y que no se preocupe con la información porque en realidad el tipo de vehículo lo va a tocar del BIN que es algo de un número de identificación del vehículo que es un número de 17 dígitos que es el que cuando se asoman por ejemplo en los parabrisas es el que está ahí puesto en el lado del conductor bueno ese ese dato de ahí se puede determinar cuál es el bueno se pueden determinar muchas cosas pero entre ellas el tipo de auto entonces le dice que de ahí se toma la información que se necesita eso es más o menos cómo sería una interacción entre el custodio de datos de negocio y el custodio de datos técnico eso sería como un día en la vida de los custodios de datos de negocio y técnicos bueno ahora vamos a ver algunas consideraciones básicas de cómo implementar la custodia de datos en las organizaciones por el tiempo de este de este webinar no voy a entrar en tanto en tanto detalle tal vez después organicemos otro webinar para desarrollar este tema específico con más amplitud pero bueno vamos a a tratar de cubrirlo un poco para implementar la custodia de datos tenemos que tener en consideración por lo menos estos puntos entender y comunicar a la organización lo que va a ser custodia y gobierno de datos diagnosticar lo que van a ser las capacidades en gestión de datos que tiene la organización determinar cuál es la capacidad de cambio de la organización y determinar cuál sería el nivel de colaboración que se tiene dentro de la organización como en toda iniciativa importante dentro de las organizaciones se debe trabajar mucho el tema de la comunicación se recomienda por lo menos tener estos diferentes formatos estos tres diferentes formatos uno que pudiera ser nuestra charla del elevador es un mensaje entre 15 a 30 segundos con el mensaje principal que se tendría que repetir de manera consistente entre todos los integrantes de la figura de gobierno de datos donde digan qué es custodia de datos qué es gobierno de datos luego podríamos tener una presentación de 15 a 30 minutos por ejemplo donde se que la estaríamos utilizando para evangelizar dentro de toda la organización que si hay reuniones en algún área de la organización y nos invitan pues poder llegar con esa presentación breve donde contemos qué es lo que hace el tema de custodia de datos y de gobierno de datos porque es importante etcétera y luego ya pues son presentaciones para capacitación que serían formatos mucho más largos probablemente mayores a una hora donde estemos dando capacitación a todas las personas que van a interactuar con nosotros dentro de la organización y la parte de custodia de datos trabajamos esa parte de comunicación ya tenemos un mensaje bueno tres mensajes que decíamos que es la de elevador uno para evangelizar y otro para capacitar ya lo tenemos ahora lo que corresponde es entender la organización en la cual vamos a implementar la custodia de datos la organización generalmente se representa por un organigrama cada organización tiene su propia cultura en lo que se refiere a la toma de decisiones por eso hay que entender bien estos dos aspectos para diseñar la figura de gobierno y custodia de datos una recomendación importante es concentrarnos en las funciones de negocio en lugar de unidades de negocio para asignarlo a los a los custodios de datos ya que las funciones de negocio cambian con menos frecuencia que lo que lo hacen las unidades de negocio y de esta manera pues no impactamos tanto a nuestro consejo de custodia de datos ¿cómo pueden ser las organizaciones? esta sería una organización simple tradicional que tiene pues un área de ventas un área de marketing un área de finanzas un área de producción un área de transporte pensemos que aquí lo que tendríamos que hacer pues es tal vez tener ventas un custodio para los datos asociados a ventas un custodio para la parte de marketing un custodio para la parte de finanzas y aquí por ejemplo tal vez un custodio para la parte de refacciones de producción de refacciones otro más para la producción de telas porque pues bueno una cosa es producir refacciones y otra muy diferente en producir telas tal vez se necesiten sean datos diferentes sistemas diferentes y realidades diferentes entre estos entonces tal vez aquí tendríamos un custodio de ventas uno de marketing uno de finanzas uno de producción de refacciones otro de producción de telas pero digamos si vamos a la parte de transporte pues bueno transportar refacciones y transportar telas pues en realidad es lo mismo no cambia más que el producto que se transporta entonces aquí podríamos tener tal vez únicamente un custodio de los datos asociados a transporte esto es como lo que se tiene que ir viendo y a los que nos referimos cuando decimos entendiendo a la organización ¿qué puede pasar? podemos tener una función de negocio pues demasiado compleja ¿no? tenemos la misma parte de ventas marketing finanzas y una empresa aseguradora pues tendría en la parte de seguros pues un tema de emisión información sobre las reservas técnicas que se tienen y una parte sobre el manejo de los siniestros bueno organizaciones como esta imagínense encontrar un custodio de datos que fuera experto tanto en emisión tanto en reservas tanto en siniestros entonces en organizaciones como estas tal vez conviene nombrar a custodios de datos de negocio a este nivel a nivel de emisión de reservas de siniestros vamos a ir viendo otros organigramas por ejemplo yo puedo tener aquí hablemos de un banco que tiene varias subsidiarias voy a poner el ejemplo de de Bancomer me parece que ese es un buen ejemplo antes los créditos hipotecarias pues únicamente los daba Bancomer en algún momento en el tiempo no recuerdo hace cuántos años pero Bancomer adquirió hipotecaria nacional pues bueno adquirió todos los sistemas adquirió todo lo que tenía entonces pues probablemente eran clientes diferentes aun cuando el sistema y el negocio era hipotecario pues tal vez los sistemas y los datos no eran necesariamente iguales entonces tal vez ahí convenía pues tener a estos niveles custodios de datos de negocio y pero aún no tal vez si yo tengo algo de crédito ya crédito personal que no tiene que ver con un con uno con uno con un hipotecario donde tal vez no se dejan garantías ¿no? este estos esta parte hipotecaria este negocio hipotecario pues si requiere de garantías pero un crédito personal tal vez no entonces pues es buena es recomendable que tuviéramos custodios de negocio a este nivel aquí tendríamos tres custodios de datos de negocio se va complicando ahora ya tenemos una organización multinacional imaginen una que existe una una oficina central y tienen oficinas por cada uno de los continentes y dentro de esos continentes tienen oficinas en cada uno de los diferentes países pues aquí cada país tiene su propio idioma sus propias leyes entonces ahí pues establecer una figura de gobierno de datos pues es un poco más más complejo y hay que tener en cuenta muchas más muchos más muchos más factores qué es lo que se podría sugerir en situaciones como como esta de la anterior pues tal vez tener compañías aquí tenemos o el país uno el país dos el país tres o un conglomerado de compañías que son muy diferentes entre sí que tendrían su pirámide de gobierno de datos cada una de ellas resolviendo los problemas y arriba un techo una coordinación de la oficina central que sería quien coordinaría todo esto para el tema de datos esta podría ser una una solución se fijan que ya se complicó más el esquema de la custodia de datos simplemente por entender ir entendiendo la organización respecto a cómo vemos sus organigramas ya acabamos con esa con esa parte de de la de la organización ya tenemos el mensaje ya entendimos qué tan compleja o no es la organización ahora nuestro siguiente paso pues es realizar un diagnóstico de las capacidades de gestión de datos aquí existen varios marcos de referencia con el que más nos ha tocado trabajar nosotros es con el de el data management maturity model de CMMI este es un modelo que asigna valores del 1 al 5 donde 1 es el valor inicial 5 es el valor más avanzado y a lo que deberíamos llegar con un primer diagnóstico dentro de una organización es algo como esto mis mis áreas de conocimiento de lo que se refiere a gestión de datos y cómo es que realmente estoy este es el 5 este es el ideal es a lo que me gustaría llegar y esto es cómo realmente estoy como organización aquí veo que como gobierno de datos pues estoy alrededor de 2 todo anda más o menos alrededor de 2 esto también es algo que tendría que hacer para entender y que mi programa de custodia de datos y gobierno de datos pues exitoso entendiendo estas cosas también en lo que podríamos trabajar ya para para ir cerrando este este webinar es determinar la capacidad de cambio y nivel de colaboración por ejemplo para poder determinar estas dos dos variables digamos de qué tan fácil cambia la organización qué tan tan susceptible al cambio es o qué tanto la organización colabora entre las distintas áreas entre sí digamos si yo pido algo a otra área es muy fácil o no interactuar con las áreas eso es lo que se tiene que medir y eso es muy importante conocerlo antes de meterse en proyectos de este tipo aquí lo que podemos hacer es identificar dentro de la organización si tienen un área de gestión del cambio o utilizar algún marco de referencia como el el CMVOC ¿no? el cuerpo de conocimiento para la gestión del cambio ahí hay muchas técnicas y muchos temas que nos pudieran servir para responder este tipo de de cuestiones pues bien a manera de de conclusión de este de este webinar lo que diríamos es que los custodios de datos son el corazón de las iniciativas de gobierno de datos ya que son la base de la pirámide y como les decía no tenemos evidencia de ninguna iniciativa de gobierno de datos que haya sido exitosa sin contar con estos roles dentro de la organización pues ya finalmente aquí sería compartirles nuestros siguientes eventos sobre estos temas que vamos a tener vamos a tener hay algunos cursos de introducción al gobierno de datos un desayuno de cómo convertir tus datos en dinero y un un curso también sobre un marco de referencia para la gestión de datos eso lo vamos a tener en el primer trimestre del 2019 gracias por por haber estado conmigo a lo largo de este webinar les dejo mis datos para poder continuar la conversación y ahora sí podríamos pasar a la sección de preguntas y respuestas Ramón ¿me escuchas bien? Sí, perfecto Ok Gabriel Soriano pregunta ¿los custodios de datos del negocio que estás mencionando en las diferentes áreas de las empresas refiere a tener un puesto de custodio de datos y que le reporte al coordinador de gestión de datos? Gracias Gabriela muy buena pregunta mira justo lo que mencionamos nosotros es que el tema de gobierno de datos y custodia de datos es una evolución más que una revolución ¿a qué me refiero? que lo que debemos hacer es formalizar cosas que ya hoy se hacen en tu organización seguramente Gabriela debes identificar dentro de tu organización la persona a la que dices pregúntale a él que sabe cómo es este sistema pregúntale a él que es quien sabe el significado de estos términos de negocio etcétera todo esto ya existe no tendrías que contratar a alguien nuevo simplemente tendrías que formalizar que alguien también va a tener ese rol es más son más es un tema de roles que de puestos pero sí muy buena pregunta Gabriela gracias sí correcto acá también mandan otra pregunta si se identificara a los dueños de proceso de cada aplicación sí más que lo veas como cada aplicación es cada proceso de negocio como lo veíamos lo que te ayuda mucho es guiarte en el organigrama es decir oye pues tiene que ser alguien de ventas alguien de marketing alguien que vea el tema de producción y así es como vas a poder ir identificando quienes van a ser tus custodios teniendo en consideración varias de las cosas que comentamos aquí y no necesariamente necesitas a todos los los custodios los mínimos indispensables sería el custodio de datos de negocio y el custodio de datos técnico los otros solamente serán necesarios en la medida que vaya vaya creciendo tu iniciativa o veas que es mucho más compleja tu organización y se requieren esos adicionales por aquí tenemos otra pregunta Antonio Rubio pregunta que si existe algún software comercial o pensó relacionado a la gestión de datos pues mira hay bastantes herramientas en el mercado que hablan de temas de de gestión de datos que te apoyan con esa parte si si hay varias de hecho hay incluso tal vez algún cuadrante ahí de Gartner que te ayuda pero si hay varias hay varios software que te apoyan con eso después si si me mandas un correo aquí están mis datos te comparto algún cuadrante de Gartner para que puedas consultar softwares que pueden apoyar en esa parte por aquí también me preguntan dice personal operativo de TI especializada en los procesos particulares de la organización son los candidatos naturales para cubrir los roles de custodia de datos personal operativo de TI serían los custodios de datos técnicos ahí es donde generalmente los vas a encontrar los otros los que son custodia de datos de negocio tendrían que ser los que tendrías que encontrar del lado de negocio si muy buena pregunta Héctor gracias por aquí hay otra que no sé si dice el encargado otra pregunta dice el encargado de gobierno de datos es el que coordina a los custodios no mira déjame regreso aquí a esta disculpa Ramón antes de que prosigas ¿podrías mover tu cuadro de preguntas y respuestas? sí claro sí gracias sí digamos aquí quien coordina los custodios de datos de negocio es este coordinador de custodios de datos que le reportaría a un gerente de gobierno de datos como les decía estos dos roles son los únicos que probablemente sí tendrían que ser nuevos dentro de la organización porque estos sí no no existen o este probablemente si tienes una oficina de una PMO tal vez pudieras ponerlo aquí pero este este seguramente no existe y estos sí tendrían que ser puestos que sí ocuparían tal vez el 100% de su tiempo en estas actividades a ver aquí hay otra pregunta dice la parte Gabriel Figueroa muchas gracias dice la parte de SKMS y CMDB en base ITIL debería ser parte de esta gestión de datos o estoy mezclando temas diferentes mira no conozco la parte no conozco a detalle la parte de ITIL pero me parece que la parte de ITIL va a temas de tecnología y gobierno de tecnología de la información aquí estamos hablando de gobierno de datos probablemente sea tema diferente pero no te lo podría asegurar porque no conozco a detalle tanto ITIL pero este investigo y y te te mando alguna alguna respuesta si me escribes ahí a mi correo Gabriel hay otra de Mariano Mariano Javier Pozas dice cuando los datos privados son compartidos a otras empresas o entidades sin consentimiento ¿quiénes son los responsables en este esquema que nos mostraste? ah pues bueno serían los custodios de datos de negocio son los que tomarían las decisiones de qué se hace con los datos Mariano ellos son los que los que lo harían a diferencia de si tú no tienes un un modelo formalizado de custodia de datos pues responsable en la organización no queda tan claro pero aquí el responsable es el custodio de datos de negocio él consultando con el propietario de datos son los que toman las decisiones relacionadas a los datos la ventaja que tienes al contar con este esquema con esto así ya formalizado es que no vas a tener esos vacíos vas a saber claramente de quién era la responsabilidad sí pero gracias Mariano por la pregunta aquí Héctor Maldonado dice para información sobre los cursos que comentó dónde nos puede dar más información bueno de ahí Héctor si me escribes con todo gusto te te damos más 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 información te dejo acá nuevamente mi mi correo ahí a la la orden y con mucho gusto te damos un poco más de de información al respecto pues parece que ya creo que sí logramos responder la mayoría de las preguntas espero no haber omitido alguna hay tiempo para otras más de hecho en el chat hay una comenta Cristóbal cada principiante debe de cuidar cada participante debe cuidar la seguridad de los datos datos sensibles o debe ser encargado por cada área este ahí ya tal vez yo te diría que ahí los custodios de gracias por la por la pregunta y los los custodios de datos son los que estarían identificando eso en al inicio cuando hablamos de los motivadores mira en la parte de seguridad al contar con una custodia de datos formalizado formalizada vas a poder desde el punto de vista de seguridad de datos definir lo que serían tus datos sensibles y asignarles calificación de seguridad lo que te decía esto es confidencial esto es reservado esto es top secret esto es uso interno estos son datos abiertos etcétera ahí es donde lo estarías haciendo ya con esta formalización aquí Gerardo Gutiérrez una muy buena pregunta Gerardo gracias dice buenas tardes pregunta qué perfil de empresa y tamaño sería el ideal para el gobierno de datos qué síntomas muestran de que necesitan gobierno y custodia de datos es una excelente pregunta Gerardo y te diría que básicamente si en las organizaciones te pasan situaciones como la que contaba de que llegas a una reunión a mostrar datos para tomar decisiones y y la reunión se desvirtúa porque yo presento un dato y la otra persona presenta otro dato diferente probablemente ahí ese es un síntoma de que estás requiriendo alguna iniciativa de custodia de datos nosotros muchas empresas se quedan con el con la idea de que esto es tal vez muy caro o que es algo para empresas demasiado grandes pero podrías arrancar te decía es un proyecto que tal vez necesite una persona para ejecutarlo porque lo que vas a hacer es formalizar muchas de las cosas que ya hoy haces ponerles políticas procesos procedimientos y y este y ese sería uno de los síntomas el que te decía o si tienes muchos hilos de información pues tal vez ese sea también si tienes muchas versiones de la de la verdad tal vez sería momento de de temas de de custodia de datos acá gabino tocto segura dice qué pasa si en mi organización aún no hay una iniciativa de gobierno de datos qué tan importante es contar inicialmente con un cdo o lo podría reemplazar un líder que conozca el negocio muy buena pregunta gabino mira en realidad lo que les contábamos es que el patrocinador puede ser el cdo si tu organización ya lo tiene pero sería del lado de negocio podría ser el de operaciones podría ser el de finanzas podría ser alguien de producción te decía que el patrocinador de negocio es el que más está sufriendo con los datos en este momento seguramente ese sería el mejor patrocinador que pudieras tener para la iniciativa y no es y no se requiere un cdo necesariamente parece que ahora sí ya aquí hay una pregunta de cristian sanabria creo que esta no la había leído dice alguien con autoridad de decisión es quien puede ser custodio idealmente pudiera serse quien tuviera esa autoridad de decisión pero más bien sería alguien a quien el propietario de datos le va a dar la autoridad y lo va a designar ayuda si es alguien que tiene un puesto pues gerencial o algo ayudaría pero puede ser alguien que conozca muy bien los datos o que conozca muy bien el negocio o su área de dominio en lo que se refiere a datos pues parece que ahora sí ya logramos leer todas las las preguntas pasas